Han sido meses difíciles para todos. Ya te cansaste del encierro, pero el COVID-19 sigue allá afuera y no se va a ir. No hay vacuna que lo cure, ni tratamiento que garantice su efectividad. Los contagios siguen en aumento. Por favor, usa cubrebocas al salir. Ponte una careta, lávate las manos, mantén la sana distancia, no saques a tus hijos a pasear. El peligro de contagiarte y contagiarlos es muy real. Si no lo necesitas, ¿para qué salir? No te la juegues. Gobierno del Estado de Tlaxcala. Construimos juntos. Veinte veinte.